Los ataques rusos destruyeron un centro ecuestre al norte de Kharkov. Después de lanzar una serie de misiles en la madrugada del jueves, es decir, del día de hoy, que herieron al menos a cuatro personas y dañaron la infraestructura. Esto fue lo que declararon los funcionarios locales. El gobernador regional, Ole Sinjouhov, dijo que se habían disparado ocho misiles contra la ciudad, un objetivo frecuente de Rusia en las últimas semanas. Una comunidad justo al norte de la ciudad también resultó afectada. Tetiana Inhaptieva, una voluntaria que realiza terapia asistida por equinos a niños ucranianos locales, dijo, entre lágrimas, que el centro había renovado no hace mucho sus operaciones después de recuperarse de la guerra, llamándolo el alma de los adultos y niños locales. Ningún caballo resultó herido en el ataque porque habían sido evacuados una semana antes, después de que un ataque ruso dañara los establos. Esto fue lo que declaró el funcionario local, Vyacheslav Sadorenko. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!